Perrosa, ya me estoy cansando, invita, pe. Sirve, pe, un poquito de caña. ¿A perrosita? Claro, perrosita. Primero, pero tienes que decir, pe, salud a los perros. ¿A los apos? Ajá, a los perros, así, así, para allá, para allá. No te desperdiciando la caña, pe, Rosita. ¿Cómo se llamaba? ¿Qué se decía? Sí, sí, sí. ¿Ese se llama Chayar? ¿Cómo se llama? Vamos a Chayar. Vamos a estar probada. Ya, bien. ¿Dónde está que te desperdicia la caña? No, pero sí, no, sí, no. Acá está, me mostré el vasito. Este es agua bendita. No, sí está rico, Rosita. ¿Sí? Ya estás, ya estás pasando el trago, ¿sí? Ya me he probado tres ya. Un quinto va a estar así. Ya, esto nos va a dar valor para... Para subir ese cerro. Esa montaña. Oye, rico huele, ¿no? Mira cómo huele la rosaya. ¿Ya qué huele, Rosita? Está rico el cañazo. No, infaltable para las caminatas. Tu coca y tu cañazo. Bueno, la coca todavía no la hemos... No la hemos... Más arriba ya. Mira, esta tierra tiene algo de partidaria. Que es rojo, ¿no? ¿No se ha hecho o estoy viendo mal? Esta tierra. Rojo eso. Literal, ¿ah? Es rojo. Mira. Rojo. Es rojo. Pero ¿sabes qué? Ya me estoy cansando, muchachos. Para allá arriba tengo que llegar. Mira, hay un cerro parado ahí en la puntita. Quiero pararme. Ahí hay otro cerro más allá. Otro cerro. Más arriba, ¿no? Está el motoy. Planta típica de esta zona, mira. Ahí está con su flor amarillita. Planta típica de esta zona. A mí me gustaba jugar así, mira. Hacer esto. Lo jalaba. Lo jalaba todas las hojas. Y cuando tenía bastante en mi mano, cuando alguien estaba hablando, lo lanzaba en su boca y se atragantaba con esto. Qué malo era, ¿no? Uf. Bueno, no es malo. Así se jugaba, bueno. Están hablando, ahorita está hablando y te meten esas hojas a tu boca. ¿No, Rosa? Es planta motoy. No sé qué nombre será. No sé qué nombre será, pero acá lo conocen como motoy. Llegamos al río. Acá lavábamos la ropa. Antes, cuando era limpio, llegamos al río. Rosita. Rosita. ¿Qué harás? Has traído jabón. Ya arriba vamos a encontrar una planta que es jabón, ya. Ahí te hemos llegado al río. El río, este es guayua, ¿no? Más abajo ya es para un guay. Lindo. Lindo, lindo. El día está hermoso porque todavía no hay sol. Pucha, está ameno para caminar. Me imagino que más rato nos va a sacar la mugre. Ya, pero hemos traído sombreritos, no hay problema. Acá está. Con ustedes. Por acá era la ruta siempre, ¿no? Ahora ya la gente... La gente ya no quiere caminar. Ojo que nosotros estamos haciendo por un tema de turismo. Porque la gente ya no quiere caminar y la mayoría se van con carro. Y cuando hay mucha agua, tienes que pasar por piedrita. Ahí está, mira. Cómo está pasando mi prima, mira. Ay, ay, ay. Voy a cruzar el río después de más de 30 años, este río. ¿O estará limpio? No, está sucio. Ya debe estar sucio. Cuidado, cuidado, cuidado. Acá hay riachuelitos. Se unen. Este es de acá. Este es de allá. Rosacha, salta, salta, Rosacha. Este está limpio todavía. ¿Tú crees? Este sí debe estar, ¿no? Ah, mira. Ah, mira. Este está más limpiecito. Acá vienen los caballitos a tomar su agüito. Listo. Amigos, antes por estos lares no había plantas de eucalipto, así como hay acá. Ahora hay un montón. Uno de los propósitos es utilizar para el cerco, pero la mayor parte es para hacer tablas. Mira, venden tablas, también como leña. Mira, mira, ven acá. ¿Ves? Mira. Hacen listones para construir sus casas. Hacen tablas. Entonces, mira, acá hay una tabla. Para la construcción, para los encofrados, o simplemente para hacer tu casa, ¿no? Segundo piso. Antes, como le digo, hace 20, 30 años, no había tantos eucalipsos por acá. ¿No, Rosacha? No había, ¿no? ¿Es el jaboncillo? No. ¿Sí? ¿Es el jaboncillo? No. El jaboncillo es una tabla. Mira. No lo arranche. ¿Sí? Arriba debe haber, Pema. Para lavar la cabeza. No me acuerdo. ¿De sus hojas? ¿Con su raíz? Yo sí no me acordaba. Tiene buena memoria ya. Pucha, acá se ha caído. Se ha derrumbado. Acá estas tierras son muy suaves. Muy suaves. Qué lindo. Lindo, lindo. Yo sí no me acordaba con eso. Ah, eso toma tantas variedades de plantitas. Claro que, Carlos, la gente que vive por acá se conoce sus nombres de cada uno. Y ya no me recuerda. Ah, este es otro tipo, ¿no? Mira esa plantita, esa florcita, ¿no? ¿Huele rico? A ver, huele. Huele, pero a ver. ¿Sí? Y este, sí. Los cortan nomás este. No sé, no tengo el olfato bien desarrollado, pero sí llegué a sentir algo. Ah, mira. Bueno. No sé, no tengo el olfato bien. 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 Gracias.